y agradecemos que esté en este momento. Vidulfo Rosales, él es abogado de los padres de familia de los cuarenta y tres normalistas desaparecidos. Vidulfo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gusto saludarte. Gracias, Vidulfo. Vidulfo, pues se ha retirado el plantón que tenían los familiares y activistas del caso de los cuarenta y tres afuera del campo militar número uno. ¿En qué va todo esto? ¿Qué es lo que se espera? Se ha planteado que pareciera haber una ruta en la cual el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, dé a conocer la información puntual que han estado requiriendo tanto el GIEI como ustedes. ¿Hay esa viabilidad real o es una expectativa un poco insegura, Vidulfo? Mira, no sabemos, Julio. Bueno, primeramente, buenas tardes. este, gracias por invitarnos como siempre. Mira, no sabemos qué tan real, este, pueda ser este, esta ruta que ellos han, como gobierno federal, abierto. Sin embargo, pues es, creo que estamos muy confrontados con el gobierno federal, con posturas muy irreductibles cada uno. Y yo creo que esta ruta que ellos han abierto, de dar una instrucción presidencial para que se pueda dar toda la información, es sobre la que tenemos que caminar, es la ruta que nos permite recorrer para ver si se puede obtener esta información. Ahora nosotros vamos a pedir una reunión con Alejandro Encinas la próxima semana para efectos de poder dar seguimiento a esta ruta que ellos marcaron. ¿Por qué irreductibles, Vidulfo? ¿Qué quiere decir exactamente irreductible, al menos en lo que tú planteas? Mira, porque nosotros estamos planteando que a partir de la apertura de los archivos en el año dos mil veintiuno, se encontró información, este, relevante que tiene que ver con el paradero de los cuarenta y tres. Hay varios datos, dos de los cuales son, digamos, los que saltan a la vista. Uno es lo relacionado con todos los archivos y documentos relativos a la información que se generó con motivo de el militar encubierto que estaba en la normal rural de Ayotzinapa y que hoy está desaparecido, que es este Julio César López Patolsi. Él, hay información parcial y fragmentada de que dio parte a sus superiores de su salida de la normal rural de Ayotzinapa, de algunos fragmentos de su arribo a Iguala, pero ya no hay información de cuando él llegó, digo, cuando él estaba siendo desaparecido. Entonces, en los archivos militares debe estar la información relacionada a cuando él estaba pidiendo instrucciones o estaba pidiendo qué hacer en el momento de su desaparición y por consecuencia, qué es lo que hicieron las autoridades militares, porque incluso hasta tienen un protocolo de rescate a sus elementos y me parece que no se activó o no hay datos de que este eso haya sucedido. Entonces, esa información necesitamos, pues resulta clave porque él viajaba en el autobús 1531 que fue este que fueron agredidos o fue desaparecido los compañeros que iban ahí en el Palacio de Justicia, iban alrededor de entre 17 y 20 estudiantes en ese autobús y bueno, es importante saber qué es lo que dijo Julio César López Patolsín en el momento en que estaba siendo desaparecido. Podríamos encontrar una ruta ahí. Vidulfo, ninguna entidad ni política ni gubernamental es monolítica, eso pareciera. Te pregunto, en el gobierno federal actual, ¿hay dos versiones relativamente, aunque sean mínimamente distantes, la que encabeza Alejandro Encinas y la que encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional? Mira, nosotros vemos que sí, que Alejandro Encinas ha estado en un trabajo y una labor ardua a efectos de poder avanzar en las investigaciones, conseguir elementos, datos de prueba, buscar líneas de investigación, buscar informantes, testigos, todas las fuentes de información que nos lleven a esclarecer los hechos y a dar con el paradero de los jóvenes. No así, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ha convertido en un total obstáculo para poder encontrar la verdad. El CISEM, por ejemplo, es otra de las instancias que se ha negado a dar información. Ha habido obstáculos incluso para detener a una persona de esta institución que participó en los actos de tortura, que tiene información relevante también de lo que pudo haber ocurrido con los jóvenes. También ahí hay obstáculos para poder avanzar en esa dirección. Y vemos que el presidente como que quedó en medio en estos días, ¿no? Y finalmente terminó decantándose por el lado del ejército. Y ya es hasta el día del informe de Encinas que me parece que hay una rectificación del gobierno federal en el sentido de que sí hay información pendiente de entregar. Sí, Vidulfo, y dentro de lo que estamos viviendo, dentro de lo que se está conociendo en todos estos momentos, ¿qué tanto la postura del presidente de la república y otras instancias del gobierno federal están desatando una serie de comentarios, declaraciones poderosas, porque vienen desde la tribuna presidencial, desacreditando el trabajo del anterior fiscal o especial Omar Gómez Trejo, del propio GIEI, que está citado para comparecer. Es decir, la postura de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habla de que deben comparecer el GIEI. ¿Hay una postura en la cual se pretende desatar maquinaria del Estado contra ciertas piezas que en el pasado dieron certeza y confianza y ahora las quieren desacreditar? Sí, vemos eso nosotros. Es peligroso, lamentablemente, pienso que estas son las posturas duras del gobierno, son las posturas duras que encabeza el ejército mexicano, esta posición que siempre han tenido ellos de desacreditar al GIEI, de desacreditar a este Omar Gómez Trejo e incluso Alejandro Encinas. Hay acciones penales en contra del... Lamentablemente es uno de los temas que él no detalla, ¿verdad?, en su informe que presentó. No refiere toda esta serie de obstáculos que el ejército ha puesto para conocer la verdad y en las investigaciones, pero sí lo hay. Entonces, creemos nosotros que viene esa postura del ejército y que, vuelvo a repetirte, vemos que el presidente se está decantando por esa posición dura y empieza una serie de descalificación contra Omar Gómez Trejo, contra el GIEI. Ahora ya incluso el presidente habla de que hay que investigar a Omar Gómez Trejo, de dónde viene, cuáles son sus vínculos y yo creo que quien hay que investigar es al ejército, ¿verdad? Por ejemplo, si el Gildardo López, dice el secretario de la Defensa Nacional, pregúntele a Gildardo López Astudillo, él sabe dónde se llevaron a los jóvenes. El problema es que ya se le ha preguntado a Gildardo López Astudillo y Gildardo López Astudillo dice que fue el ejército. Habla de que ellos, por lo menos a 25 jóvenes, los ingresaron al 27 batallón, fueron torturados y algunos asesinados ahí. Es muy fuerte la declaración, que por cierto no se le ha querido dar un seguimiento puntual a esa línea de investigación, ¿verdad? Entonces, pero lo que se hace entonces en este momento el presidente, en lugar de seguir estas líneas, en lugar de investigar a las instituciones que obstaculizan y que es evidente su participación en los, en el caso de Ayotzinapa, lo que hace es medrar, debilitar y tratar de perseguir a quienes le dieron certeza, le dieron consistencia a la investigación. Si algo tenemos hoy, si alguien contribuyó para derribar la verdad histórica y si alguien sentó las bases de los avances, de los pocos avances de la investigación que hoy se tiene, es el GIE y es Omar Gómez Trejo. Entonces resulta contradictorio que hoy se mire de esa forma y se quiera este, pues soltar la espada y el garrote contra ellos. Bidulfo, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos de poder contar con tus señalamientos, con el posicionamiento de lo que está sucediendo en este delicadísimo tema. Bidulfo, gracias a reserva de lo que desees agregar. No, gracias a ti, Julio, estamos en contacto. Gracias, Bidulfo, gracias y seguimos adelante. Hasta luego.